Los más pequeños fueron los encargados de dar ejemplo en el Día del Agua. Ellos, junto con el viceministro de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Iván Mustafa Durán, pusieron sus huellas en un acto de compromiso con el cuidado y protección del preciado líquido. Nuestro compañero Darío González, como un buen reporterito, les preguntó a los niños sobre esta importante celebración. ¿Qué hay que hacer con el agua? ¿Hay que cuidarla o no? Sí. ¿Hay que cuidar el agua? ¿Por qué se gasta? Hola niños, les invito a cuidar el agua de Colombia. ¿Tu nombre? María Julieta Mechán. ¿Maria Julieta qué? María Julieta Mechán. ¿Ottawa? Utado. ¿Otálora? Utado. Ah, ¿urtado? ¡Dios mío! ¿Qué opinas tú del Día Mundial del Agua? Que es muy importante porque plantan las personas que debemos cuidar el agua y no desperdiciarla. Voy a enseñarle a mis papitos a usar el agua. El acto simbólico con los niños también sirvió de escenario para que el Ministerio de Vivienda anunciara una inversión superior a los 660 millones de pesos para proteger las fuentes hídricas. De esos, 459 mil millones se destinarán para la protección y descontaminación de cuencas en 21 departamentos. Otros 10 mil millones de pesos para tratamientos de aguas residuales en el país y más de 191 mil millones de pesos para el saneamiento del río Bogotá. Es una de las cuencas que más contaminamos en el uso diario. Tenemos alrededor de 160 mil millones de pesos, 120 mil millones de pesos que aprobamos para la primera etapa de descontaminación y 70 mil millones de pesos adicionales que este año vamos a realizar para apoyar la descontaminación del río Bogotá. Las inversiones para descontaminar cuencas hacen parte del programa del gobierno Agua para la Prosperidad. Con los nuevos recursos se abordarán casos en varias regiones. Otras fuentes hídricas como de las que más se contaminan y de las que más requieren en este momento de descontaminación está la de Boyacá, la del Chicamocha. De allá se alimentan casi alrededor de tres municipios en donde todos los cultivos de papa hoy requieren recibir agua limpia. Ese es uno de sus propósitos. Igual está la de Bello y la de otros departamentos adicionales que requieren ese apoyo. En lo que va corrido de este gobierno se han aprobado 648 proyectos de acueducto y alcantarillado por 1,8 billones de pesos que benefician a más de 2 millones de personas. Sin el agua no hay vida, sin el agua no hay desarrollo.